Música En el mes de agosto se realizó el XX Congreso Internacional de Agricultura de Precisión organizado una vez más por el INTA Manfredi. Siembra, fertilización, pulverización, cosecha, almacenamiento de granos, trones, trazabilidad, entre otros temas, fueron desabordados por técnicos y profesionales, especialistas y referentes en la agricultura de precisión en este encuentro que una vez más reunió a una multitud en el INTA Manfredi. Así comenzamos los profesionales del agro. La agricultura de precisión es hacer lo correcto en el momento oportuno y en el lugar indicado, básicamente. Esa es la definición de agricultura de precisión cuando hablamos que ahí en un lote tiene variabilidad. Después le podemos agregar otras cosas que hoy se ha hecho más amplia esa definición porque va con la eficiencia de toda la maquinaria y todo el sistema y hoy se abre el tema de Actech, que Actech sí te lleva a otro plano donde hoy las tecnologías se empiezan a explicar parte del negocio y que muchas veces el productor no la entiende y nosotros tampoco la entendemos, sino que vas trabajando y haciendo el esquema que te resulta más rentable. Pero, por ejemplo, hoy tenés un cultivo diferencial que te lo detecta un Actech que existe en tal lugar y después tenés que bajar todo ese negocio que hay en otro lugar al mensaje técnico y empezar a trabajar con agricultura de precisión y otras tecnologías que acompañen, yo le digo, un ecosistema de trabajo colaborativo para formar un producto deseado. Todo lo que es la Big Data, todo lo que es la conectividad, todo lo que es la inteligencia artificial, todas estas herramientas, ciertos, digitales que se conjugan hoy con toda la parte física y toda la parte biológica. Entonces, todo este combo viene a formar parte de esta nueva agricultura de precisión que cuenta con distintos ejes temáticos, ¿no es cierto?, pero cuenta con distintos socios, digamos, la maquinaria tecnificada, las Actech, digamos, todo facilitando este proceso de adopción. Ahora, nosotros necesitamos capacitarnos, necesitamos llamar a los jóvenes a que vuelvan al campo, necesitamos de que las empresas también participen de esto. Hay alguien que son muy importantes, que son los asesores, y los asesores son los que acompañan a las empresas agropecuarias para llevar adelante ese proceso de capacitación. Hoy la telemetría dentro de lo que es la agricultura juega un papel muy importante. Hace 5 años atrás teníamos 1.900 máquinas conectadas, hoy tenemos más de 12.200 máquinas conectadas y esas representan más del 47% de superficie relevando datos, ¿no es cierto? Más del 47% de la superficie está conectada. Entonces, la superficie Sembla de Argentina ronda alrededor de los 38 millones de hectáreas. Bueno, nosotros tenemos casi el 50%, digamos, de esa superficie relevando datos. Y esos datos son súper importantes porque esos datos son los que pasan después a información, porque una vez que lo ordenamos, lo analizamos y lo procesamos, pasa a formar parte de la información. Esta información precisa que necesitan los productores para tomar decisiones, para tomar decisiones cada vez más precisas, más acertadas, ¿sí? Esas tomas de decisiones son las que generan la productividad de cualquier, digamos, empresa agropecuaria. La agricultura de precisión, digamos, que sería, para el técnico sería el constante aprendizaje, la constante evolución y la mejora. Para el productor también debería ser lo mismo y para el productor necesita rentabilidad. Nosotros nos pasaba mucho cuando empezamos con el mensaje técnico y lo bien que vos podés hacer la parte técnica, pero si no es rentable, el productor no la va a terminar usando. Entonces tenés que darle un contenido que en Argentina se desarrolló bien justamente por eso, porque no íbamos así a, che, hay que cambiar esto, pero no da resultado económico. No, bueno, no lo haces, va al resultado económico. Entonces cuando va al resultado económico, te hace esforzarte mucho más en tomar las tecnologías que vas a recuperar rápidamente. El Inter lo que hace con las tecnologías es tratar de, se evalúan por medio de ensayos, o ya en algunos casos no te hace falta ensayos porque ya tenés el ojo más o menos fino, después de 25 años trabajando en el tema, vos ya estás con el ojo más o menos fino para ver qué es lo que funciona o si el mensaje que te están diciendo es correcto o no. Entonces vos como Inter después tenés la obligación de decir que hay algo que está funcionando bien o algo que está funcionando mal, el productor por ahí se ve avasallado con las tecnologías, entonces busca la respuesta y todas estas notas que hacemos tanto escritas como radiales o en televisión o los cursos son parte de bajar el mensaje lo más claro posible para que la tecnología no fracase. Este congreso fue, la verdad que fue un éxito total, digamos, desde el punto de vista de la calidad de la audiencia que tuvimos, que tuvimos alrededor de mil inscriptos, más allá de la cantidad, la calidad fue lo más destacado. En realidad la gente que pasó por acá pasó con el interés que nosotros queríamos, que era ver cómo capacitarse, cómo sumar en esto de poder adoptar la tecnología que hoy tenemos, y eso habla de cuál es la necesidad que están teniendo hoy estas empresas agropecuarias. Toda esta información que se generó, todo este gran evento que se llevó adelante en la estación experimental de Inta Manfredi va a estar todo colgado en nuestras redes, a través de YouTube de Inta Manfredi, que va a estar disponible. Todas las charlas fueron filmadas y van a estar disponibles justamente a través de este canal de YouTube. También va a estar disponible el libro de las compilaciones que van a ser también reenviados con los mails de las inscripciones que tenemos, y también a su vez cada uno se va a llevar su certificado, se llevó su certificado de asistencia a esta XX edición del Congreso de Agricultura de Precisión. El Congreso Internacional de Agricultura de Precisión que se realiza en el Inta Manfredi se ha transformado con el correr de los años en el evento referente de esta metodología de siembra a nivel Latinoamérica. Hasta el próximo encuentro con los profesionales del agro. ¡Gracias!